La operación libertad, los comités de ayuda y libertad, los invito inmediatamente a activarse. El primero de mayo empezó hoy, el cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar, ya son muchos, los militares que se suman. Esto es otro sabotaje de la derecha golpista, que lo que quiere es que nosotros mismos nos enfrentemos. El punto de salida iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así, cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de estado. Obviamente no tuve nada que ver y rechazo el 30 de abril. Por eso el mundo entiende la urgencia de este proceso, es un día histórico. Nos debemos sentir muy orgullosos porque se lo contaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¡Tranidores! Que andan de rodillas por dinero, vende patria a miles traicioneros, tacayos, ratreros, del gran invasor. ¡Tranidores! Porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron, y lo asesinaron en calles y prisiones. ¡Y lo son! Porque anhelan con toda su alma. Nuestra protesta es, siempre se da, como la hemos venido a siempre. ¡Tranidores! Que andan de rodillas por dinero, vende patria a miles traicioneros, tacayos, ratreros, del gran invasor. ¡Tranidores! Porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron, y lo asesinaron en calles y prisiones. ¡Y lo son!